Hola amigos, bueno, hoy les voy a mostrar cómo preparo estos pepinitos en conserva para tenerlos para acompañar el gas y las picaditas y se pueden guardar durante mucho tiempo ahora es la época, es un producto muy barato y muy fácil de hacer Hola gente hermosa, bienvenidos a Cocinando en Nuestro Rancho Soñado Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hola amigos, bueno, hoy vamos a preparar pepinitos en conserva que es un excelente acompañamiento para las picaditas es la época del pepino, así que bueno, empezamos preparando el vinagre acá en la mezcla hacemos una parte de vinagre blanco de alcohol y tres partes de, o sea, a mí me gusta flojito, se puede hacer dos partes de agua pero yo lo hago con tres partes de agua, o sea, la misma cantidad de vinagre ponemos tres veces de agua entonces le pusiste la cantidad es la que necesiten para la cantidad de pepino que vayan a preparar y el tamaño de la ollita pero lo que sí tiene es guardar la proporción o sea, una parte de vinagre y tres de agua la olla tiene que quedar con líquido más o menos hasta la mitad claro, un poquito menos de la mitad ah, un poquito menos de la mitad un poquito menos de la mitad porque ahora después le vamos a poner los pepinitos y hay que hacerlo hervir 15 minutos bueno, ya preparamos en la ollita una parte de vinagre blanco y tres partes de agua ponemos un poquitito de sal más o menos una cucharadita ponemos cinco hojitas de laurel bien, esto lo tapamos y ponemos a cocinar necesitamos que hierva más o menos va a tardar unos 15 o 20 minutitos mientras tanto vamos preparando los pepinitos los pepinitos los pelamos a mí se puede dejar sin pelar se puede pelar todo a mí me gusta pelarlos a la mitad o sea, una parte pelada y otra parte o sea que le quede un poquito de cascarita ah, dejas una franja de cáscara dejo una franja de cáscara ¿quedan más ricos así? la cascarita le da un gustito y es un poquito más crocantito este y tiene un me gusta más así perfecto y después lo cortamos en rodajitas no muy finitas de más o menos medio centímetro un poquitito menos pues una vez que tengamos todo ya cortadito y esto está hirviendo lo colocamos en la mezcla ya está hirviendo y ahí necesitamos que hiervan 15 minutitos después en caliente los envasamos perfecto bueno ya rompió el hervor sacamos las hojitas de laurel si no nos complican para después envasar los pepinitos bien ahora vamos a colocar los pepinitos esto esto ahora lo tenemos que dejar 15 minutitos y después empezamos a enfrascar en caliente nos vamos a dar cuenta porque cambia un poquitito el colorcito de los pepinitos y es también para que se tiernice un poquito no demasiado muy bien volvemos a tapar y esperamos y esperamos mientras tanto vamos a preparar los frasquitos muy bien ya va rompiendo un poquito el hervor y ya va cambiando el color es notable la cascarita ya se puso un colorcito más amarronadito o sea perdió el verde intenso perfecto como se ve hay que esperar un poquito más cuánto faltará que siga cocinando yo calculo con los 10 minutitos muy bien bueno esto ya va a estar para enfrascar bueno preparamos los frasquitos los frasquitos están previamente eslavados le ponemos un poquitito de alcohol al 70% para desinfección y ahora los vamos a llenar en caliente con los pepinitos ponemos una ramita de romero y lo vamos a llenar con rodajitas de pepino lo importante es que el líquido complete el frasquito ahí le falta un poquitito ¿hasta dónde tiene que llegar el líquido? hasta cubrir los pepinitos tiene que estar cubierto por el líquido le ponemos unos granitos de pimienta en grano tapamos bien fuerte y lo colocamos sobre una madera de esta manera la tapita se va a ir para adentro y queda herméticamente cerrado la tapita que no se chupe para adentro esa hay que consumirla porque no va a poder guardarse mucho tiempo la tapita hacia adentro nos indica que quedó cerrado al vacío exactamente eso es súper importante para tenerlo en cuenta es una manera de guardarlo no se va a echar a perder por más que esto estaría en un medio ácido por el ácido acético del vinagre pero de todos modos pero de todos modos cerrado al vacío no hay ningún problema faltaría un poquitito más de líquido ahí está la cantidad de pimienta es a gusto pero le da un gustito muy particular sobre todo cuando pasa un mes o dos ahí tiene mucho más gustito pino tradicional alemán que se conserva en salmuera claro se prepara en salmuera para los que tenemos problemas con la sal no andaría no lo podemos comer no lo podemos comer es muy rico pero si esta receta te resultó interesante no te olvides de dejarnos un me gusta suscríbete a nuestro canal o déjanos algún comentario para empezar a interactuar con nosotros bueno gente hermosa será hasta nuestro próximo encuentro no te olvides de pensar en positivo para sentirte cada día mejor mejor y mejor muchas gracias por habernos acompañado